¡Aquí está la izquierda! ¡Vale, dale, que caiga! ¡Vale, dale, que caiga! ¡Vale, vale, vale! ¡Quita la troca! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Aplausos! ¡Aberto, la raza! ¡Aplausos, dice la raza aquí! ¡Ahí va! ¡Aquí tiene pinta de maquilla! ¡Se volvió la marca! ¡Ah! ¡No es que no salía el maquilla! ¡No es que no salía, dice! ¡Eh! ¡No, no, no, no está para los baches! ¡Ahí está, un Fran Marquis! ¡Ese es el vehículo! ¡Era un apareo barquito tirano! ¡Abre la puerta y vea! ¡Ahí va! ¡Hilgueno! ¡Jajaja! ¡Saca los pescados! ¡Saca los tiranos! ¡Ey! ¡Saca los tiranos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!